El futuro del mundo está en la juventud. Ellos serán los que estén al frente de grandes empresas, de la política y del núcleo de la sociedad, la familia. Es muy esperanzador que los jóvenes de hoy tengan una visión mucho más amplia del mundo gracias al desarrollo tecnológico. Pero es muy alarmante el limitado tiempo y calidad de vida que los mismos jóvenes se plantean para este futuro. La libertad sexual de los jóvenes se está viendo obstaculizada por factores sociales. La falta de valores y de información está conduciendo a la juventud a una muerte criminal. Venérez yo creo que el SIDA o no sé, algo así. Nadie ha escuchado, pero no sé exactamente qué es. No sé, el cáncer, eso, tal vez. Las enfermedades venéreas están posicionándose como las epidemias sociales con mayor índice de mortalidad en nuestro entorno. Por lo que el doctor Bayron Argoti nos va a educar en este tema. Se considera enfermedad de transmisión sexual a toda aquella enfermedad que es transmisible por el contacto íntimo. El conocimiento sobre la sexualidad y la salud sexual y reproductiva en el Ecuador, sobre todo en los adolescentes, es mínimo. Es por esta razón que se debe fortalecer y mejorar la información que reciben los jóvenes dentro del hogar y en los establecimientos educativos. En la universidad, en el colegio, casi nada. En el colegio y la televisión. En internet o la televisión. En el colegio. En el colegio, en los centros educativos y sí, muy poco en la familia. Aún no me lo aprendo, sí. El profesor cuando viene a hablar sobre la sexualidad, nos viene a hablar sobre anticonceptivos, sobre las 100 formas de tener una relación sexual íntima. En la actualidad existen más de 40 enfermedades de transmisión sexual. Además, que las mismas no solo se presentan en el área genital, sino también en los diferentes espacios de nuestro cuerpo. Los comportamientos sexuales han cambiado. Entonces, miramos, por ejemplo, cómo en el caso particular del herpes, que hasta hace unos 20 años atrás era herpes 1 y herpes 2, herpes 1 labial, herpes 2 genital, ha cambiado. Hoy encontramos herpes 2 en cavidad oral, herpes 1 en genitales femeninos y masculinos. Preferimos hablar de herpes simplemente hoy. El virus del VIH es el más conocido en todo el mundo y existen campañas sobre esta debido al alto índice de mortalidad y contagio. Pero el herpes es otra de las enfermedades que no tienen cura. El herpes es una enfermedad transmitida por un virus y es incurable. Usualmente toma unas pocas semanas de incubación y luego empiezan a aparecerse vesículas, como pequeñas ampollitas, que fácilmente se rompen y que involucran a los terminales sensitivos de la piel. El cáncer cérvico-uterino está en auge en la población femenina, teniendo a la muerte dolorosa como objetivo. Lo que no se sabe es que la mayoría de estos casos se generan a partir de un cuadro previo del virus del papiloma humano. Pero este virus también conduce al cáncer en los hombres. Se habla de menores índices, pero tiene igual importancia. El papiloma virus humano tiene diferentes cepas de virus. Se reconocen cerca de 160. Sin embargo, dos por sí solas pueden producir cáncer de cuello uterino o cáncer de penia. A través del tiempo se ha visto cómo este virus específicamente es el responsable del 96% de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Los embarazos prematuros en las adolescentes traen consigo consecuencias como la deserción escolar, la pobreza y la discriminación. Además, que muy pocas adolescentes se han realizado el examen para detectar el virus del VIH-Sida, por lo que en el caso de tener hijos se produciría un contagio irremediable. El preservativo no sirve absolutamente para nada para prevenir la transmisión del papiloma virus humano. El virus del Sida es 500 veces más pequeño que el espermatozoide. Donde entra un espermatozoide con el 30% de falibilidad de un preservativo bien utilizado, entran 500 virus del Sida. Otro de los virus que deja graves secuelas y que la población desconoce es la clamidia, la principal causa de infertilidad. La clamidia trachomatis es una bacteria que se transmite a través de relaciones sexuales, igual que el gonococo, igual que la sífilis. Sin embargo, la característica de la clamidia es que puede generar una enfermedad que se conoce como enfermedad pélvico-inflamatoria. Esto de la promoción del sexo seguro, del inicio temprano de la genitalidad, especialmente en los jóvenes, sin medir las consecuencias, ha provocado que muchas mujeres a los 16, 17, 18 años ya tengan 2, 3 cuadros de enfermedad pélvico-inflamatoria y sean candidatas para fertilización in vitro. Es decir, que por sí solas no tengan capacidad de fecundar y si fecundan no lleguen a feliz término o ni siquiera tengan la capacidad de fecundar a lo que se conoce como esterilidad. El papiloma virus, en primer grado. La verdad no sabía de qué se trataba ni nada, así que por eso le pregunté al doctor de cómo se transmitía, porque había escuchado a otras personas que habían tenido esto, que decían que el doctor le dijo que se transmitía por el baño, que no sé qué. La verdad no estaba muy segura de eso. Cuando me explicó me dijo que era de transmisión sexual y que era, que depende de la persona que se activa cada vez que se baja el sistema inmunológico y que es algo que no va de desaparecer, que tengo que hacerme un tratamiento y chequearme cada 6 meses como papá Nicolau igual. Obviamente comencé a pensar qué es lo que había pasado y como yo no tengo relaciones sexuales con nadie, entonces obviamente había sido mi pareja, el que me contagió. Mi pareja es mi esposo. La verdad tenía muchas iras y aparte que como a mí me gusta leer mucho, yo había investigado que el HPV había de diferentes tipos y que el que yo tenía igual tenía que curarme porque tenía mucho que ver con el cáncer de útero. Entonces me parecía injusto que yo tenga esa enfermedad y que podía quedarme sin útero y él no me había dicho nada. Me hicieron un lip que era para quemar, era como una asa que quemaba la zona que estaba afectada. Me hicieron con anestesia general, entonces no puedo decirte qué es lo que sentí. Y después fui a mi casa y me sentí obviamente mal y tenía que estar en reposo dos días. No tuve nunca síntomas del papiloma. Yo fui solamente a hacerme chequear por rutina porque siempre me hago chequear cada seis meses. Yo creo que lo que deberían hacer todos es ser más fieles, la verdad. No tener relaciones con todo el mundo porque uno no sabe qué es lo que pueda tener. Nunca le pides la carta de presentación de qué enfermedades tiene o qué es lo que tiene y no sabes. Yo creo que es del peso emocional también. O sea, es del peso emocional el de enterarte que tu marido o tu novio te fue infiel y segundo que te contagió de algo que tú no hubieras tenido porque tú no hubieras hecho nada de eso. Esta libertad sexual mal entendida y la falta de valores sociales nos impulsan a tomar los caminos más simples y de fácil acceso, lo que por ley de vida suelen generar consecuencias desfavorables. El aborto es un tema que ya está en boca de los ciudadanos. Por ejemplo, si me violan a mí, yo no. Yo no acepto eso y no. Entonces, si queda embarazada, ¿qué más? Tiene que ser responsable. Nadie es dueño de la vida de otra persona. Igual no, que no tienen derecho a ninguna de las personas y tampoco a la madre. De ninguna manera estaría de acuerdo porque es una vida que estaríamos perdiendo. Si me han violado y tanta cosa, yo no quisiera tener a un niño que no lo va a querer. Igual si alguien quiere tener el sexo, siempre tiene que hacerlo con responsabilidad. Pero lo que se desconoce son las consecuencias psicosociales que esta fácil decisión conlleva. Por lo que Zulay Arevalo, especialista en el tema, nos contará sobre sus dimensiones. Son síntomas que experimentan ciertas mujeres que han vivido la dura experiencia del aborto. Las hemos clasificado en dos grupos de mujeres que tienen diferentes síntomas. Las jóvenes o adolescentes que tienen un grupo de síntomas como es la promiscuidad, el alcoholismo, la drogadicción. Y las mujeres, pasados los 30 años, que son mujeres que son casadas y experimentan las etapas como un divorcio, una falta de deseo sexual con sus parejas, la angustia, la culpabilidad, la tristeza, que son un poco más los síntomas psicológicos. Las peores consecuencias, de hecho, es del suicidio. Muchas mujeres han tomado la decisión de suicidarse justamente porque no han logrado manejar el síndrome post-aborto. No encuentran explicaciones luego a lo que hicieron y es algo que al momento en que tomas conciencia te das cuenta de que asesinaste a tus hijos. El proceso de gestación es conocido teóricamente, pero gracias a la tecnología se presenta a continuación un video que nos mostrará cómo se desarrolla el feto en el vientre materno. Así como mostramos el proceso de gestación, Es importante el conocer qué sucede mediante una práctica de aborto, por lo que advertimos que las siguientes imágenes pueden afectar la susceptibilidad del espectador. No hay ningún aborto seguro. No hay, porque estás atentando contra la vida de otro ser humano y también con la tuya, Porque nadie les ha garantizado, no sé, si algún médico abortista, de que hay la opción de que no pueden morir en una sala de terapia o de aborto en este caso. Mi nombre es Alicia, tengo 29 años, soy la menor de cuatro hermanas. Cuando tenía 18 años me embaracé y al sentirme desesperada le pedí a mi hermana que me acompañe a hacerme los exámenes, pensando que ella me iba a apoyar. Pero pasó todo lo contrario, llamó a mi mamá que vivía fuera de la ciudad y le contó lo que me estaba sucediendo. Juntas me llevaron a una clínica a que abortara, porque tenían miedo del que dirán. Mientras el abortista introducía todos sus aparatos en mi vientre y mataba a mi bebé, sentía como si estaba soñando. Y desde ese instante lloraba y lloró todos los días. Cuando entraba a la ducha cogía una esponja y por más que me abregaba seguía sintiéndome sucia. Empecé a llorar incontrolablemente porque recordaba cada paso y cada momento de cuando mataban a mi hijo. Entendí que todo lo que sentía desde ese día del aborto era una enfermedad. Era el síndrome que una mujer tiene después de practicarse un aborto. He pensado en el suicidio. Un aborto es algo que no se puede olvidar. Es una cruz muy grande. Pasan los años y sigo pensando que mi hijo o hija ya estaría de tal edad. He pedido que tomen mi testimonio para ayudar a otras mujeres. Para que ellas no tengan que vivir lo que yo viví. Porque el matar a un hijo es un dolor que acompaña toda la vida. La inmadurez con la que los jóvenes conciben a sus hijos causa grandes defectos desde su infancia. Debido al maltrato físico y psicológico. La desinformación y la falta de valores, además de todas las consecuencias anteriormente nombradas, nos hace partícipes de un círculo vicioso. En el cual los niños y adolescentes son los más afectados. No están siempre supervisados por el papá o la mamá. Entonces están a cargo de terceras personas que obviamente no prestan el cuidado necesario. Y a veces con tal de que no molesten las tienen viendo televisión. Y ven programas que realmente no tienen valores. Debido a estos factores, la sociedad está viviendo una muerte muy acelerada, acabando de esta manera con un futuro esperanzador. A continuación, presentamos las consecuencias que trae la falta de planificación familiar. Generalmente se da desatención. Lo que los padres no han inculcado en sus hijos. El hecho de que sí hay preocupación y de que realmente hay ese amor y ese cariño hacia sus hijos. Ha hecho que ellos se vean abocados de cierta forma a estar más con sus amigos. Y a probar y a ingerir estas sustancias que les han producido algún tipo de daño. Lo que nosotros más hemos podido evidenciar es, por ejemplo, la disfuncionalidad familiar, el maltrato intrafamiliar, la falta de comunicación, la falta de afecto, por ejemplo. En el Ecuador, la violencia intrafamiliar y el maltrato físico y psicológico a niños, niñas y adolescentes, según la encuesta demográfica y de salud maternal e infantil, el 28% de todas las mujeres de edad fértil reportaron haber sufrido maltrato físico y psicológico antes de haber cumplido los 15 años de edad. A nivel nacional, al 24% de mujeres se le obligó a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Al mismo tiempo, se las amenazó con cuchillo, arma u otro objeto que pudiera lastimarla. Las causas principales de la violencia intrafamiliar son principalmente cuando el agresor está borracho, drogado o celoso, lo que revela una realidad abrumadora, generando factores que ponen aún más en riesgo la salud y el futuro de la juventud ecuatoriana. El ya nombrado futuro del mundo, en base a esta investigación, se torna oscuro y poco esperanzador. Depende ahora de nosotros mismos el educar, informar y amar a nuestros jóvenes para impulsarlos de esta manera a un futuro más próspero y así asegurarnos que ellos puedan alcanzar sus propios sueños. Un mensaje a todos los jóvenes que para evitar esas enfermedades deben conocer acerca un poco de las personas y por ende estudiar y preparar. No necesita tener una edad, sino saber qué es lo que va a hacer y a qué se va a exponer. Primero, la recomendación sería ser buenos modelos, medirse y saber qué quiero yo proyectar en mi hijo para que él aprenda de mí. El director de la escuela se enfoca en sacar lo mejor de cada chico, que siempre es algo diferente, no todos tienen que ser buenos alumnos, hay gente que es buena para diferentes cosas, entonces ayudarles a eso, a que todos tengan un espacio y a que todos, sea la habilidad que sea, se sientan útiles, se sientan reconocidos. La sexualidad es una bendición para los seres humanos. Es un área que nos edifica, que nos permite crecer, que nos permite edificarnos juntamente con el cónyuge. Pero cuando se lo usa indiscriminadamente en la búsqueda de placer exclusivamente, pues tiene consecuencias fatales. Enfermedades de transmisión sexual, VIH, SIDA, gonorrea, sífilis, embarazos no planificados, abortos espontáneos, abortos provocados, riesgo de muerte, ideas suicidas, intentos de suicidio. Eso es lo que estamos mirando nosotros todos los días. Y cada vez son personas más jóvenes las involucradas en esto. Eso tan alto, eso tan grande que es la unión con otra persona, con la cual vas a compartir tu vida, esa unión es tan grande que merece prepararse. O sea, nosotros le hemos dicho, para una relación sexual, primero, no es una relación de dos animalitos, sino una relación de dos personas. Y por tanto, si son dos personas, tienes racionalidad, tienes voluntad, tienes sentimientos. O sea, nosotros le hemos dicho, para una relación sexual, o sea, nosotros le hemos dicho, para una relación sexual, o sea, nosotros le hemos dicho, para una relación sexual, y la relación sexual, y la relación sexual, y la relación sexual, y la relación sexual,